Durante el primer día de selección del jurado que va a decidir el futuro del mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de introducir más de 155 toneladas de cocaína en Estados Unidos, tuvo escenas diversas en Nueva York. En total fueron entrevistados 45 posibles miembros del jurado, ciudadanos comunes seleccionados inicialmente al azar y luego en función de sus respuestas a un cuestionario escrito antes de presentarse a la Corte Federal de Brooklyn. Este lunes tuvieron que contestar en persona una variedad de nuevas preguntas que les formularon el juez del caso, Brian Cogan, los fiscales y los abogados del propio Guzmán, quien estuvo presente y arriesga una sentencia de cadena perpetua. Las preguntas fueron. ¿Dónde ha oído hablar acerca del acusado Guzmán? ¿Cuánto confía en la policía? ¿Y en los testigos protegidos? ¿Su opinión a favor de la legalización de la marihuana podría influirle en el juicio? ¿Por qué viaja tanto a México? Algunos de ellos ya fueron descartados o los harán pronto, mientras los otros podrían ser nombrados oficialmente en el correr de la semana para integrar el jurado de 12 miembros que tendrá el proceso. Lo anterior, no parece ser una tarea para cualquiera. Guzmán, de 61 años, enfrenta un total de 11 cargos, de los que se ha declarado inocente desde que fue extraditado a Nueva York en enero del 2017. Su vestimenta. El lunes, Guzmán asistió al proceso de selección del jurado sin el uniforme de presidiario que vestían a audiencias previas. Llevaba una camisa blanca al estilo de los años 70 debajo de una chaqueta azul. En un momento llegó a reír, tras escribir algo en un papel y mostrárselo a su abogado ecuatoriano, Eduardo Valarezo, pero en otros momentos pareció indiferente a los comentarios de los potenciales jurados, incluido una mujer de mediana edad que se mostró temerosa. Lo que me asusta es que leí que su familia vendría detrás de los jurados y sus familias, dijo la mujer, que fue descartada como jurado. La seguridad de los jurados ha sido una de las preocupaciones del juez Kogan, que además del anonimato ha ordenado que los 12 seleccionados sean escoltados diariamente por alguaciles. En la corte de Brooklyn, repleta de guardias fuertemente armados y con perros detectores de explosivos, las respuestas de varios posibles miembros del jurado dieron una pauta de la famo que tiene el Chapo. Varios indicaron que el nombre del acusado les resultaba familiar. Algunos dijeron conocerlo por la prensa o series de televisión. Y otros explicaron que sabían de sus dos escapes carcelarios en México. Una joven contó que suele mirar telenovelas con su abuela y sabía que Guzmán había conocido a la actriz mexicana Kate del Castillo. Otros recordaron que el acusado había sido entrevistado por el actor estadounidense Sam Penn. Uno de los entrevistados que más llamó la atención fue el que dijo trabajar como imitador oficial del fallecido cantante pop estadounidense Michael Jackson. Muéstranos el monualc, dijo en broma el abogado Valarezo, en referencia a un paso de baile de Jackson. Los fiscales pidieron descartarlo de la lista porque temen que pueda ser identificado por su trabajo. Pero el juez Kogan evaluó que puede haber muchos falsos Michael Jackson en una ciudad como esta. A lo largo del día, hubo 17 potenciales miembros del jurado descartados y 28 que permanecieron en el proceso de selección, que continuará el martes con nuevos entrevistados. Otro que llamó la atención fue un hombre que dijo ser amante de los libros de misterio y que en una tienda cercana a su trabajo venden un sándwich denominado El Chapo. Uno de los abogados defensores, William Púrpura, le preguntó entonces si el emparedado tenía boloña dentro. Es un bajel y tiene queso crema, aclaró el hombre. Con alcaparras es un poco picante. No sé por qué lo llaman El Chapo, pero es delicioso. El hombre al que le gusta el misterio se mantuvo en la lista de potenciales miembros del jurado, jurado.